Sí, por fin se comienza a tratar, luego de siete años de intentar que esto suceda como hecho político, celebramos que así sea, porque no solamente se ha comenzado a tratar en ámbitos legislativos, sino que ha disparado debates en torno a esto, uno justamente en la televisión pública de Catamarca, también en las radios, en las redes sociales, y en las escuelas en donde los chicos y las chicas que asisten tienen opiniones que van formando a raíz de lo que van leyendo, porque son seres autónomos y seres superpensantes. Pero justamente con respecto a estos debates que han ido surgiendo y entendiendo que hay un claro mapa con una clara división política, ideológica, de quienes están en contra de la legalización del aborto y de quienes están a favor de la legalización del aborto en la provincia de Catamarca, justamente las escuelas confesionales y algunas de las escuelas privadas son parte de este grupo que sabemos que está en contra de la legalización del aborto. Acá nunca hablamos ni a favor ni en contra del aborto, sino de la legalización.